En el marco de la conmemoración de los 108 años de acciones humanitarias de la Cruz Roja Colombiana en el país, la institución humanitaria, celebrando esta efeméride, realiza la emblemática campaña Día de la Banderita, que permite recolectar fondos para acciones sociales. En Ocaña se empezó el día de hoy y finaliza hasta el 31 de este mes. Vamos a estar desde hoy, 18 de agosto, hasta el 31 de agosto, con estas alcancías en los diferentes puntos de la Alcaldía tenemos ubicados y hoy especialmente tenemos colaboradores y voluntarios que van a estar con la alcancía recogiendo pues estas monedas o los billetes que deseen colaborarnos, que son para ayuda de todas las actividades que la Cruz Roja realiza, como es el caso de esta fotografía que hemos ayudado a la comunidad del Tarrita. Ese es nuestro objetivo. Con el recaudo que también se puede colaborar por medio de la cuenta bancaria del Banco Colombia, 82 00 00 07 14-2 logrará que las acciones a los más necesitados se puedan cumplir. Nosotros este año tenemos un lema y es que tu acción es el cambio, o sea, si tú aportas, si tú nos colaboras a la institución, obviamente nosotros tendremos cómo ayudarte, entonces por eso motivamos a toda la comunidad ocañera a que nos aporten, nos colaboren y sigan ayudándonos para nosotros poder ayudar. Durante mucho tiempo la Cruz Roja Colombiana ha sido parte de los eventos más importantes de Colombia y la resignificación y resiliencia de las comunidades más alejadas.